Música 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 Y no me levanto, no lo voy a acordar No llores en las calas, no hay que ser la letra Orale Julio, orale Julio Levanta tu bandera que me mueve, levanta Orale Julio, orale Julio Levanta tu paquete a la hora de la semana Y no me levanto, no me levanto Y no me levanto, no me levanto Desde que pasó este caso no me vuelve la mitad Y no me levanto, no me levanto Y no me levanto, no me levanto Desde que pasó este caso Orale Julio, orale Julio Levanta tu bandera que me mueve, levanto Orale Julio, orale Julio Levanta tu paquete a la hora de la semana Y cuando vemos que se pusieron a bailar bien bonita Vamos a enviarnos otra de una vez Y para toda mi gente de Ribanona y de La Unión Que hay más pueblos que se vinieron a esta fiesta bonita Así que le bailamos nosotros, le llamamos a otro Otro de ellos se llama La Picaré y Baila le dice 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 No la pica, no la pica, no la pica, no la pica. Eres muy bonita chiquita, no voy a mirar de mi niño, pero cuando no pasas conmigo, cuando no pasas conmigo, cuando no pasas conmigo, si no te importa mi vida, pero cuando fue muy chiquita, yo también la pego. Cuando no pasas conmigo, cuando no pasas conmigo, cuando no pasas conmigo, me quedo sin nada, así que no estoy seguro, cuando no pasas conmigo, cuando no pasas conmigo, si no te importa mi vida, pero cuando no pasas conmigo. La vida La vida